¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El video que van a ver el día de hoy... Es un poco difícil de entenderlo, ¿vale? Pero aquí les explico un poquito de lo que pasó. La idea de este video fue hacerme pasar por mujer, ¿vale? Como sabrán, la voz del hombre es muy gruesa. Para comparada con la hermosa voz de una mujer. Es un poco difícil de imitar. Usé un filtro que exactamente no te da la voz de la mujer. Pero como que más o menos del 1 al 100 será un 40 por ahí. Lo que pasó fue lo siguiente. Entré a entrenamiento, encontré una chica ahí, le dije unas cositas sobre sus cuernitos y terminó en PVP. Y al final no van a creer realmente lo que pasó porque ese PVP se convirtió en otra cosa. Los dejo con el video. Miren por completo el video para que entiendan bien lo que estoy diciendo. Recuerda que hago directos todos los días a partir de las 4 o 5 de la tarde Perú o hora mexicana. 6 o 7 o hora argentina por Nimo TV. Si quieres jugar conmigo, ahí nos vemos en Nimo TV a esa hora siempre. Así que sin nada más que decirles, sin nada más que comentarles, los dejo con el video. Y recordarles gente que todo esto es parte del show que es para entretener. Espero que no se ofenda nadie, solo es humor para reírnos todos. Si hay algo que no les gusta el video, comentenlo y evitamos hacer bromas de este tipo. Así que, dentro video. Me acabo de cambiar el nombre a Andreita. ¿Quién será Andreita? Ni yo sé. Pero es un personaje de mujer que me acabo de crear. Y vamos a buscar dúo. ¿Dúo mujer lo hay? No. Dúo hombre. Ojalá algún día encuentre a ese príncipe que me haga sentir mujer. Vamos a ver quién se nos acerca en el campo de entrenamiento. La idea es la siguiente. Que nos agregue, me invite a su equipo y hablemos. Pero lo hay. ¿Te van a reconocer la voz de hombre? No. La idea es que no me reconozcan. ¿Por qué? Voy a llamar a Andreita. Aquí estoy. ¿Vale? Vamos a conseguir dúo en entrenamiento. A ver si alguien se me acerca. Ojo, ojo. ¡Ah! ¡De una, no mames! A ver. Primero tienen que acercarse y presentarse. ¡Hola, buenas tardes! Ya tengo dos. Dos galanazos. Un alok. Bueno, el otro se va. Me dijo, sígueme. Ah, inglés. Inglés hablo en mi causa. ¿A dónde me quiere llevar? A ver. Supongo me va a hacer un baile. ¿Qué pasó? Lo voy a decir. ¿Cómo se llama? Robinson. ¡Ya pe' Robinson en español! Me llamo Daniel. Mira, mira esa elegancia. Me trae un lugar privado. Eso sí que es un nombre. And yo, Andrea. ¡Háblame en español, mongol! Español. Porque luego la gente no va a entender. Aparte, que tampoco entiendo. Mucho gusto. Ah, ya. Oye. ¿Para qué me trajiste? Me voy a hacer. Me voy a hacer el difícil. Sí, te quería agarrar, puerco. El otro está mirando. El otro está mirando ahí. Todo agachadito. Le voy a decir. O sea, brother. Tienes poca ropa. Para que nadie nos moleste. No. ¿Qué edad tienes? Le pregunto de nuevo. Miralo, miralo al otro. Miralo al otro. Que esta noche papá tire deseos muy dulces. 18. Miralo al log. Gente, miren al log de a fondo. Bueno, bailo. ¿De dónde eres? Yo de Perú. Creo que es su amigo. Que algo le está apoyando. Vamos, vamos. ¿De qué parte? Lo voy a hacer más del Pío Pío. O sea, brother. Si tú eres de San Borgo. O sea, mira, Flower. Dios, mira, Flower. A ver qué dice. No, se fue el log conmigo. El log estaba de pionista ahí. Pero anda en Argentina. Le voy a decir. Ah, bueno, bye. A ver si me sigue. A ver si me sigue. Tengo que ser más difícil, gente. Es dura de conquistar. Looking Flower. Ay, o sea, brother. La idea. Es que el men me diga. ¿Quieres ser mi dúo? Porque si yo le digo. Estoy buscando dúo. Como que sería. ¿Quieres? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, boy? Repite. ¿Quieres una masajita? ¿Qué es eso? No, gracias. Muy lenteja ese. Le falta labio, gente. Mira, el cuernito dorado. Esos cuernos de adorno. No, no, así. Esa. Mira, gente. O sea, una chica normal puede entrar y hacerse más de 20 amigos. Pero nosotros, los hombres. Los mortales. Los mortales. Uh, pura fancita. Ah, Pepe. ¿Quieres que te pique? Pepe. Ojo. Ah, mamoncita, mija. Ojo. ¿Puedo ver? Chely. Uy. Uy. Vamos a invitarlos, gente. Vamos a invitarlos. Vamos a invitar que vean, ¿vale? Vamos a invitar a todos. No, imagínense que me gane. Chely versus Andreita. Uy, ya. Pásate pues, hija. Añañera. Ay, trae su tuba todavía. Ojo, ojo. Nos fuimos. Vamos. Me puse requeteo ahí. Primera sangre. Hay que alegrarnos mucho. Lo voy a agarrar de los pelos, es estúpida. Arre loco la revivía. Primera sangre. Apoye. Nadie se mete con Andreita, gente. Andreita es un personaje. Y si tú la gritas, se vuelve loca. Te desconoce. Te agarra de los pelos. Te saca las pestañas. Paso manita. Tiene hielo. Toma. Solo porque soy bueno. Somos amigas. Vamos a terminar siendo amigas. No te preocupes. No te preocupes. Amigas. 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 Primera sangre Chale, ya la cagué, ¿verdad? Voy a sacarle, ¿me dice mote? Ay, sal, sal, tranquilo Al final, no sé si picantearla Porque obviamente la que empezó Casi digo la que empezó, estoy rebiendo el papel Solamente le dije Que esos cuernitos Están de adorno, y luego me dijo Pura fancita, ¡no! Ahí sí ya me deschabate Primera sangre Me enfoco No sé si es que me va A eliminar cuando acabe esto O sea, por una parte Empecé yo Vale, porque le dije Esos curritos están de adorno Y me respondió O sea Le metí el veneno ahí Mordió el anzuelo Y aceptó de una, ¿eh? No arrugó No, voy a ser a la cabeza, amigo No puede ser Esa era la cabeza también No sé por qué le apunte a los pies Se puso nerviosa Me curo Primera sangre Y los tres Están espequeando No sé si la chica Estará molesta Pero me estoy sintiendo Un poco mal Soy una vergüenza De mi especie Primera sangre No, me están espequeando Para ser de celular La chica juega muy bien Eso tiene razón Se nota que es de celular Y tengo mucho respeto Hacia los jugadores de móvil Cuando le dije Cuernitos son de adorno Me dijo Ja, ja, ja Pura fancita O sea Mi sentido de mujer Bien adentro Le dolió Vale Me dolió Me dolieron esas palabras Mi yo interior Ah, ok Saca ahora dos tiros Primera sangre Me está sacando Mp40 A ver Hace tiempo Que no usan Mp40 Voy a usarla Vale Quiero jugarme con cmg Primera sangre Jueve con cmg Arre loco Me voy a comprar un casco Aquí Esta estúpida Vino acá Eeeh Me hizo un termi Pobreón Primera sangre No, la mate a toda pata Jaja Ahora si vamos Voy a invitarla La divasa La única diva Soy yo Ya salió Me eliminó Me eliminó Me eliminó Jajaja No Mi Tío Oye Andréa Habla y yo te juego Bebe ¿Cómo? Yo te juego Bebe Bueno Esto es más Hombre Absoluto Sabe Es más No 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 Gracias.